¿Y qué tan grave es la enfermedad que causa la variante Ómicron del COVID-19? Para responder a este y más preguntas, nos acompaña en DPC el doctor Alejandro Macías, infectólogo. Gracias por acompañarnos, doctor. Muy buenos días. Hola, Poncho, Pamela. Buenos días. Me da gusto estar con ustedes. Infectólogo, excomisionado de la influenza, quien más nos ha llevado de la mano y acompañado a lo largo de esta pandemia. ¿Qué sabemos hasta hoy, doctor, sobre Ómicron? Mira, muchas cosas no sabemos, pero hay tres cosas que ya sabemos. Primero, parece ser más leve. En eso no hay vuelta. La mayoría de los pacientes, por los cientos, primeros casos que están descritos, no necesitan oxígeno, inclusive si se necesitan hospitalizar. Eso ya tranquiliza. Segundo, sabemos que se transmite con una mayor velocidad. Eso sí, que la variante Delta, por lo cual parece que la va a sustituir con facilidad en todo el mundo. Y la tercera cosa que sabemos ya de cierto y seguro es que se escapa, digamos, más a la inmunidad de lo que hacía la variante Delta. Se estima que la variante Delta tenía un escape por ahí del 20% de la inmunidad, mientras que esta tendría un escape del doble o más de la inmunidad. Quiere decir que si ya te infectaste, lo más probable es que esta variante te vaya a volver a infectar o que si ya te vacunaste te pueda infectar de todos modos. Eso es lo que ya sabemos y sabemos que hay que hacer lo mismo de siempre. Evitar tumultos, usar cubrebocas, ventilar espacios cerrados y vacunarte en cuanto te toque. Eso sigue siendo verdad. Doctor, no sé si podríamos de alguna manera saber cuándo va a estar ya fuerte aquí en México. ¿Cuándo es que va a reventar aquí en el país? Porque creo, le pregunto que va a suceder, ¿verdad? Va a pasar casi, digo, todo es posible, pero es muy probable que eso vaya a ocurrir. Ahora, ¿cuándo? Mira, ahorita no podemos decir hasta que ya hay una transmisión local. Ahorita escuché que dicen es que ya hay una variante, ya llegó a México. Mira, si llega un viajero y lo detectan, eso no importa demasiado, porque finalmente si viene a México o va a Brasil, pues es lo mismo, ¿no? Esa es una epidemiología que no nos corresponde, digamos. ¿En qué momento nos va a corresponder? Cuando te digan que ya hay gente que se está detectando en México y que esa gente infectada con Omicron no tiene contacto con nadie que haya viajado, no ha viajado, quiere decir que ya se está transmitiendo localmente. Una vez que ya se empieza a transmitir localmente, ya se detectaron las primeras decenas de personas, en general va a arrancar entre uno y dos meses. Entonces, todavía falta, así que no hay que confiarnos de decir, pues vamos ya saliendo de la variante Delta, ya la hicimos, va a entrar en un descanso. Ahora, ojalá que como parece que está ocurriendo en Sudáfrica, cuando entre con velocidad, con alta velocidad, no colapse a las instituciones como parece que está ocurriendo allá. Doctor, ¿hay síntomas característicos de esta variante? ¿Y si hay diferencias o no con el grupo de edad o con el género al que esté afectando con más fuerza? Sí, sí hay diferencias francas. De hecho, esta variante da menos anosmia, por ejemplo, da menos cuadros graves con fiebre alta, postración y necesidad de oxígeno. Eso más bien es como un catarro o como una influenza leve, en donde te da fiebre o decaimiento y te tuba en cama uno o dos días. Eso parece que es el cuadro característico. Por otra parte, esta variante responde al parecer igual a todo lo demás, básicamente analgésicos, un poco de reposo. Y no está por demás de todo, vamos a checar la oxigenación, porque en unos pocos casos se pueden complicar. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Buenos días. Sí, Poncho, Pamela, cuídense. Gracias.